En este feriadito morazánico 2017, muchos seranos hondureños que se desplazarán por diferentes puntos tanto dentro como fuera de nuestro país. Para lograr que su viaje sea exitoso, es necesario que guarde algunas medidas preventivas que le ayudarán a disfrutar con seguridad de sus vacaciones. Si piensa salir de su casa, infórmese de algún vecino de confianza que pueda vigilar su casa en los días de ausencia. Antes de salir de su hogar, asegúrese de desconectar todos los aparatos eléctricos. Esto le ayudará a evitar incendios por cortocircuito. Si va a viajar en su automóvil, verifique el estado general de su vehículo, entre ellos frenos, llantas, cambio de aceite, entre otros. Asimismo, es indispensable llevar un botiquín que obtenga productos de primeros auxilios. No olvide llevar sus medicamentos de costumbre y protegerse de los rayos del sol. Siempre cargue con su teléfono móvil. Y por último, recuerde que el número para emergencias es el 911. De esta manera disfrutará de su feriado murazánico con seguridad.